Dominaje Suite, en breve. Ahora aprenderás. Felicidades, ya tienes tu cuenta de la nueva escuela mexicana. Ahora vamos a instalarla. Lo primero que tienes que hacer es abrir Chrome. Doy un clic aquí y voy a ampliar mi pantalla. Ahora tienes que hacer la búsqueda Mi cuenta de Google. La primera opción va a ser esta y fíjate bien que tenga esta dirección myaccount.google.com Doy un clic aquí. Si te lleva a esta pantalla tienes que dar un clic en Iniciar Sesión. También es muy probable que te lleve directamente a esta pantalla. Borro lo que tenga aquí si es que tienes algo y si no, simplemente escribe los datos que te envió tu maestra por correo o por el WhatsApp. Lo pego y le digo Siguiente. Y ahora también pego la contraseña que te mandó tu profesora o profesor. La copio y la pego. Aquí le doy a Aceptar. Y ya estás en tu cuenta oficial. Para entrar a los programas simplemente da un clic aquí y aquí podrías entrar a Gmail, a Drive, pero lo más importante es que puedes entrar a Classroom. Das un clic aquí. Aquí le dices Continuar. Y aquí es muy importante que des un clic en Soy alumno. Este es tu Classroom y estas son las clases que ya están listas para ti. Si en alguna de las clases tú encuentras un botón azul que dice Unirte, por favor da un clic en él. Y con esto ya estarás dado de alta en todas las clases que te ha preparado tu profesora o profesor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.